Vamos a volver a hablar de la salud, porque en Mendoza esta meseta de casos ha permitido que el gobierno intente recuperar el tiempo perdido en estos ocho meses. Tiempo perdido en relación a las cirugías programadas que quedaron suspendidas por la emergencia, se les explicó a los pacientes, pero el reclamo se mantenía, Mario, y ahora tal vez llegue una respuesta para ellos. Claro que sí, Emiliano, si bien durante estos ocho meses cirugías de urgencia se siguieron realizando, algunas otras que ya estaban programadas también se realizaron, por ejemplo en el Hospital El Carmen, porque tiene una gran cantidad de afiliados, todos los afiliados a OCEP tienen que atenderse allí, no pudieron suspenderse. Muchos otros que tenían cirugías, incluso tratamientos o estudios para avanzar con algunas prácticas quirúrgicas, debieron dejarlas en suspenso. La situación de estos últimos días permite no solo ir habilitando actividades como ha ocurrido en los últimos días, sino también pensar en un escenario distinto en el universo sanitario mendocino, porque hay muchas menos camas ocupadas en los últimos días, porque también hemos visto que si bien nos mantenemos en una meseta elevada, cerca de 400 casos promedios diarios, también son más los recuperados que los positivos día por día, y esto hace que se descomprima el sistema sanitario en Mendoza. Nosotros vamos a compartir algunos números, que son los que ven desde el Ministerio de Salud permanentemente, y son los datos cerrados de coronavirus en Mendoza a la jornada de ayer, al reporte que se emitió el 11 de noviembre. Por estos minutos seguramente ya estamos recibiendo el reporte de la jornada de hoy, porque se emite pasadas las 21.30 aproximadamente. Pero estos son los números acumulados y las tasas de incidencia y las estadísticas al 11 de noviembre. Total de contagiados 50.382, pero hay que tener en cuenta que con la cantidad de recuperados, insistimos que ha ido creciendo durante el mes de noviembre, son poco más de 19.300 los casos activos que tenemos en nuestra provincia. La tasa de incidencia es el porcentaje que implican los contagiados sobre el total de la población en Mendoza. De acuerdo a los datos del Censo 2010 y la proyección que se hace para este 2020, se promedia que tenemos unos 2 millones de habitantes sobre el suelo mendocino, de allí que los 50.382 contagiados representan un 2,5% de la población, es decir, el 97,5% de los mendocinos no se contagió. Poco más de 19.000 contagios activos, porque ya se recuperaron más de 31.000, y la tasa de recuperación es la cantidad de recuperados sobre el total de contagios, 61,5%. ¿Estamos lejos de casi el 85% a nivel nacional? Sí, porque tuvimos un octubre bastante complejo, en donde se dio el pico de la pandemia en Mendoza, y poco a poco, a medida que va avanzando el mes de noviembre, ha ido creciendo este número. El cierre de octubre nos daba 55% de tasa de recuperación, estos primeros días de noviembre nos da por encima del 60%. En la cantidad de víctimas fatales, allí teníamos también el dato, son 965 los fallecidos hasta el momento, la tasa de letalidad, es decir, la cantidad de personas que murieron respecto de los contagiados, no llega al 2%, y si ese número lo trasladamos al total de habitantes en Mendoza, es del 0,04%. Estos son los números que ven permanentemente desde la epidemiología del Ministerio de Salud, y permiten imaginar un horizonte de recuperación en lo que hace a las cirugías programadas. Esto decía la Ministra de Salud. Esta situación nos va a permitir ir retomando la agenda sanitaria, en el sentido de poder volver a ampliar la posibilidad de empezar a hacer cirugías programadas, a empezar a aumentar para poder atender a las otras necesidades de salud, que bueno, tuvimos que tomar esa decisión de aquello que no fuera de urgencia, por ejemplo, me refiero puntualmente al caso de las cirugías, a aquellas que no fueran de urgencia, que pusieran en riesgo la salud de las personas, suspenderlas hasta tanto el sistema tuviese un poco más de capacidad de respuesta. Así que estamos volviendo a recuperar paulatinamente estas atenciones.